confirmó su participación en el comercial de papas fritas sabritas la colombiana mediante una fotografía confirmó con hernard tandarini su participación con la famosa marca de papas qué gran satisfacción tener la oportunidad de colaborar con una gran artista e increíble mujer latina cuánto nos divertimos claramente vienen cosas buenas muy pronto se puede leer en la imagen de la publicación donde aparecen ambos desde hace una semana circulaba el rumor de que la cantante latina seguiría facturando como embajadora de marca ahora para hacer la imagen de la importante marca de papas sabritas filial de la marca light de la que pepsico es dueño recordemos que la marca tiene diferentes nombres dependiendo del país por ejemplo en colombia natal de shakira es papas margarita de hecho hace sólo unos minutos se filtraron las primeras imágenes del comercial se puede ver a la barranquillera manejando un avance a toda velocidad y reunida con la producción del comercial la cantante está próxima a aterrizar en su avión privado en la ciudad de cartagena ya que viene desde barcelona españa donde duró varios días la llegada intempestiva a su ciudad natal es la operación delicada de su padre william me barack y